El doctor Mario Villaruel Lander nació en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, el día 21 de septiembre de 1947. Hijo de don Miguel Ángel Villaruel Meierston y María Celeste Lander de Villaruel, está casado con la doctora Norca Sierra Alta de Villaruel, tiene cuatro hijos, Mario Enrique, Miguel Ángel, Morris Enrique y Marión Coromote. Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en ciencias penales, profesor titular de la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad Santa María de Caracas, presidente del Instituto de Estudios Históricos Mirandinos, organismo oficial dedicado al estudio de la y divulgación de las ideas de los próceres fundadores de su país. Miembro de distintas organizaciones culturales, jurídicas y humanitarias venezolanas e internacionales, el doctor Villaruel es abogado en ejercicio con destacada trayectoria en el foro venezolano. Ha publicado diversos trabajos sobre materias jurídicas históricas y humanitarias. Como figura internacional, ha asistido a numerosos eventos, seminarios y simposios relacionados a su actividad profesional. En el campo de la solidaridad humanitaria, ha ejercido en múltiples ocasiones la representación de la Cruz Roja Venezolana, prestigiosa institución fundada el 30 de enero de 1895. El doctor Villaruel ingresó a la Cruz Roja como voluntario en 1967, alcanzando por primera vez la presidencia nacional en el año 1978. Su labor ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente. El doctor Mario Villaruel Lander fue secretario general del Comité Interamericano de la Cruz Roja. Ejerció la presidencia de la Comisión de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, realizada en Ginebra, Suiza, en octubre de 1986. Fue designado presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja durante la Sexta Asamblea General, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en noviembre de 1987. Ha ejercido la presidencia del Instituto Henry Dunant, con sede en Ginebra, Suiza. Durante la Séptima Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, efectuada en octubre de 1989, en Ginebra, Suiza, resultó nuevamente electo presidente, siendo muy honroso el haber sido candidato único. En el año de 1993, durante la IX Asamblea General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, fue reelecto nuevamente en la ciudad de Birmingham, Reino Unido. Su labor profesional y humanitaria le ha hecho acreedor a las más altas condecoraciones del Estado venezolano, de muchas instituciones públicas y privadas de su país, así como de gobiernos e instituciones públicas y privadas de numerosos países extranjeros. También ha sido homenajeado con un premio que lleva su nombre, Dr. Mario Villarreal International Leadership Award, otorgado por la Cruz Roja Americana de Gran Miami y Los Cayos desde el año 2004 a aquel voluntario u organización que mantenga el mayor liderazgo dentro de este movimiento humanitario en la Florida, Estados Unidos de América. El Dr. Mario Villarreal Lander ha consagrado su vida a su familia, su carrera profesional y a la Cruz Roja tanto en Venezuela como a nivel internacional. Su trabajo humanitario ha sido exaltado por sus principios de solidaridad, unidad, respeto y equidad, los cuales lo han llevado a brindar apoyo y ayuda a los más vulnerables. El Dr. Mario Villarreal Lander continúa su incansable labor por la búsqueda de la igualdad, aliviando el sufrimiento humano, logrando el respeto a la dignidad y sembrando la esperanza alrededor del mundo.